Hey que tal agentes, como están? Les recuerdo que hay un sorteo activo en el canal de un alijo de Tony Stark, este que ven acá Lo único que tienen que hacer es ir a este video Estar obviamente suscritos, es decir, le va a aparecer así, obviamente, le dan a suscribirse y activan la campanita que Bueno, siempre les avisa cuando subo un video, si Youtube quiere Es más probable que te avise si tienes la campanita activada que si solamente estás suscrito Entonces, activar la campanita sería lo más viable Solamente tienen que venir a este video, dejar un comentario, estar suscrito, obviamente Y si quieren, incluso dejen su like por acá, que no está de más Así que ya saben, este sorteo durará hasta el sábado 6 de junio Por lo tanto, tienen lo que queda de esta semana para comentar No sé cuándo vean esto, pero obviamente falta un tiempo para esto Tienen todo el chance del mundo de ganar Solo tienen que venir al video y comentar Ya sea que hagas spam o no Como dice nuestro amigo Namor Tadela Como dice nuestro amigo Namor O simplemente venir y dejar un solo comentario Las posibilidades son infinitas O sea que puede pasar lo que sea Así que muchas gracias y los dejo con el video Bye Hey, ¿qué tal la gente? ¿Cómo están? Soy Hexos Y bienvenidos a un video más para mi canal Teníamos mucho tiempo que no jugábamos Marvel Super War Vamos a jugar una partida, por lo menos Ya que mañana, oficialmente Pues se actualiza el juego Según tengo entendido Si todo va bien Creo que sí, que mañana ya se actualiza Y bueno, ya saben todo lo que viene Por cierto, un pequeño detalle Para los que subieron a Star Lord A, bueno, más de 60 Según tengo entendido Si ya lo tienes más de 60 Con el potencial y todo Te dan una cierta compensación Bueno, por haberlo subido No es una compensación que sea la gran cosa Te dan antimateria Y quiero que biometrías del personaje O algo por el estilo No estoy seguro Pero bueno, vamos a comenzar Eso es lo único que quería decir Sobre la parte de la actualización Porque ya creo que todo se ha dicho Y solo quedará esperar a que Obviamente salga Eso es nuevo Tengo tanto que no entro Que no sé Hay cosas nuevas Aquí está Ela Siempre está Ela aquí Sí, exacto Eso no ha cambiado Climb Reward Un héroe random Durante tres días Bien Y esto es algo nuevo Parece un New skin Una nueva skin Parece un tipo de pase de batalla Ahí mismo lo dijo Battle Pass No way Cancel No quiero O sea, yo quiero jugar y ya Eso está alto No sé Los gráficos no me convencen Pero Ni modo Vamos a darle No quiero nada de Battle Pass Ni nada raro Yo quiero entrarle Y darle duro Acepto Let's go Yo voy a ir medio Creo No sé qué personaje probar Si está Thanos Prueba Thanos Porque me lo pidieron mucho Pero nunca Nunca pude probarlo Porque no estaba No está Thanos Ese es Blade Si está Blade Deadpool A Deadpool lo probé Eurymode no lo he probado A Thor lo probé Mantis no Hawkeye no Lady Sif no Vision creo que no Y Tormenta Hmm Sandman me lo pidieron Pero no sé No me siento como con Voy a usar a Al Iceman Y voy a ir medio Como dije Si Medio Eye tail Meek Ya Meek Meek Look Hero Uy que bonito Este traje Este traje si está Pechocho Pechocho Me gusta mucho este traje Se parece al de Night Night Cloud No sé como se diga Eeeh 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 No me acuerdo el nombre en español El que se desaparece Y es oscuro Night Cloud Cloud No sé como se pronuncie bien Pero es de mismo Pues nada Eeeh Tenemos a nuestro equipo A Clock and Danger No siempre Siempre están ellos dos Angel Namor Que ya vimos La probamos Es regularon Bestia Mantis La cosa Black Panther Magneto Y Hawkeye En el lado enemigo La bestia Tampoco lo he visto Ni siquiera en acción O sea no es solamente Que no lo he probado Es que nunca lo he visto En acción Ni siquiera Así que bueno Pregunta Funciona esto Si funciona esto Eeeh Vamos Voy al medio Como dije Esto se dispare en movimiento Oh si se dispare en movimiento Oh si se dispare en movimiento El va Oh Que paso Deja de patinar Yo iba a decir El va patinando Pero luego Deja de patinar Oh ya 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 Cuando la tira Patina Hace mucho Hace mucho daño Hace mucho daño Bueno Magneto También siempre lo usan mucho Parece que Magneto Es bueno Puedo ir pokeando Voy a coger esto Para que se vaya recuperando Otra vez Eeeh Mío Exacto Y Tiro el rayito Para Magneto Ahí está Aunque Magneto Hace demasiado daño Men What the fuck Wow Se puede Oh Magneto 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 Hace mucho 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 daño Ok Que hace esto Ya Entiendo Oh Pero para donde lo tiraste Creo 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 Que no puedo Contra Magneto Creo 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 Le puedo Hacer daño A A Una distancia Bastante considerable Pero en realidad Está Uy 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 Está muy difícil Matar Magneto Voy a tirarle La 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 última habilidad Uy Lo congelé Y se teletransportó Se ve Que tiene un buen nivel De jugabilidad Del main Este Se ve Se ve Se ve Bueno Ahí está Yo voy a quedarme Un rato Un rato acá En lo que Él vuelve Así Saco Ventaja Solo que estoy Gastando mucha Energía Creo Ese rayo Está bueno El de la Q Muy bueno Oh 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 Casi Magneto Casi Él Ah Él le da un estado Cuando dos habilidades Chocan con el enemigo Al parecer Le da un Entran en un estatus De congelamiento Debe decir Congelación No sé si está bien 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 Decirlo así Ahí está Ahí está Bien Lo hice muy bien Tienen que admitirlo Bueno Tengo que admitirlo Yo mismo Obviamente Ven 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 No way Vieron donde cayó La habilidad O sea Yo le vi en el medio Pero como estoy jugando Con el mouse No sé si lo ven El mouse Bajó Y bueno Salió por ahí Excusas de manco Pero Ahí está En verdad Eso fue lo que pasó Por alguna razón El mouse Como que Hay un punto Dentro de mi zona De mi rango De ataque Que como que se vuela No sé cómo Explicarlo Es decir Es como cuando Quieres Poner juntos Dos imanes Positivos Por ejemplo Se repelen Esa sensación Que te da De como que no quieren Juntarse Eso mismo Me pasó Con el mouse O sea Como que se fue A donde quiso irse No a donde yo quería Que se fuera Que pasa Que pasa Magneto No lo hagas Mal Mal Magneto Mal Magneto Oh pero Cuantos flash Tiene Epa Que pasó Ahí Si pasa Yo sé Que pasó Usé El dedo Equivocado Bueno Ya después De un rato Se vuelve Muy difícil Que Magneto Me pueda Ganar El personaje Está muy bueno Lo recomiendo Si vas a Probarlo Hazlo O sea Es muy divertido Y muy bueno Hay mejores Y más divertidos Personajes Como Deadpool Como Emma Frost Son divertidos Namor es un poco divertido Pero tienen un Juego De late game O sea Que cuando empiezan A ponerse buenos Ya el juego Está muy avanzado Ya son Minuto 15 Algo por Algo por ahí Entonces Tienes que tener eso pendiente Porque si estás Contra enemigos Que bueno Te pueden Te pueden matar Rápido No son tanques Etcétera Te puede costar Bastante Yo no me voy a pegar De ti Ahí gastó Su habilidad Especial O sea Que eso fue Muy bueno Porque le bajé Toda la vida De nuevo Y él perdió Todo O sea Literalmente Si se vuelve A ir a base Ya Demos por Derrotado A magneto Pero que haces Que haces Pero porque Se teletransporta El main No me lo quite Ya era mío El pantera negra Es de verdad Pero está bien Está bien Ya No importa No importa Ahora en que Pantera negra Como va Pantera negra 6-2 Con razón Hace un daño Muy muy bestial Muy bestial Pananam Madre mía Huele Te odio En serio Viejo Yo necesito Kills Porque al fin y al cabo A quien viene a molestar Pantera negra Es a mí No es a ti Tú estás en la jungla Tranquilo Ah lo mataron Por fin Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Significa que Mi equipo puede contra él Y no es como digo Que voy a tener que enfrentarme Literalmente solo a él Ok El medio va a caer Ya tenemos No tienen Tenemos una torre menos Y hoy tienen dos torres menos No vale No ¿Qué haces? Bueno No me importa No way Bueno Está bien Y ves Como quiera No lo mataba Porque usó flash Pero los controles Yo de algo Si me voy a quejar Todo el tiempo En este juego Y es de los controles Pero Pero Tengo un rayo De luz y esperanza Y es que Quizás Cuando salga O sea En móvil O sea Este es móvil Pero móvil Para tú poner un Para tú poner este juego Un móvil Es bastante complicado Como estoy en un emulador Quizás Ese es el problema Que al estar en un emulador Pues nada Los controles son difíciles Ok Namor Namor ¿Qué haces? ¿Qué haces Namor? Namor ¿Qué haces? Namor Bueno Double kill Es el Namor Dios mío Contaste mucho conmigo Y si hubiese sido un manco Bueno Más manco todavía Pues Ahí se lleva Se llevan una kill fácil Ah Viene la cosa por aquí No way Corre 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 Salió todo mal Todo mal Todo mal Y viene Pantera por ahí Ah Cojo esto Y Claro que sí Gaste el flash De nuevo Claro F Vamos de nuevo Ok 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 En el medio Hay 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 salseo Hay salseo Vamos En el medio Hay salseo Congélense Me encanta Me encanta el hombre de hielo ¡Mátalo! ¡Dios mío! ¡Curre, no! ¡Curre! 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 ¡Ay, bien ahí! Ya me voy Ya vete, vete, vete Ah, ven, el flash Para eso es el flash Muy importante Muy, muy importante el flash Y yo lo había gastado estúpidamente Y ahí me hizo falta Pero, pero, pero digamos que lo hubiese usado Ahora sí, lo usé de manera muy pro Porque no morí Eh, bestia Bestia, bestia, bestia Magneto es mío, bestia Entiende eso Ah, no pude No pude capitalizar Bien Lo que mejor es la habilidad número La W La, la 2 ¡Opa! ¿Qué tira? Siempre pasa lo mismo Siempre pasa lo mismo Siempre me pasa lo mismo Muere Te Puto Muere Te Puto Y yo me voy a morir Eh, no, no, no Corre, corre Magneto pega duro Pega muy duro O sea, Magneto está perdiendo Y que Magneto haga esa Esa Salvajada de daño Significa que él Con una buena racha Bien equipado Pues Eh, GG Ah, por cierto Vamos a ganar Porque ellos están todos acá concentrados Este incluso mató a este Y estos van a matar a este Y van a comenzar a darle a este Claro, no ganamos inmediatamente Pero por lo menos van a bajarle mucha vida al Nexo Eh, ah no Ya llegó la cosa ¿Verdad? Que lo había matado yo La cosa vive saltando En todos los juegos Yo no sé por qué lo ponen tan descriptivo Vive saltando y golpeando el piso La única habilidad que tiene ese personaje Eh, de los cuatro fantásticos Me parece el más flojo No sé No sé si Si ustedes son Más expertos Si tienen alguna Alguna habilidad por ahí Oculta Que yo nunca he visto Pero para mí la cosa Viene siendo un Hulk Pero sin La capacidad regenerativa La capacidad de Aumentar su Su fuerza Tamaño Etcétera Todo eso Es como un Hulk Menos 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 Hulk No sé cómo explicarlo ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No, vengan Yo voy a congelarlos A todos Pero no Es que no tengo Mi equipo no está aquí Ah Mierda 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 K.O. Listo Ahí está Ahí está Ahí está No ¿A dónde se? Puta madre Muérete 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 tú también Ah Ah E intenso Todo estuvo muy intenso Bien Bien Vamos Vamos al medio Alguien me dijo que si matábamos el dragón Se ponía de nuestro lado Y nos ayudaba Voy a limpiar esto rápido Ahí está Aléjate 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 Ya ya Hicimos lo que tenemos que hacer Yo me voy a ir de nuevo Le di Le di Ahí está Por cierto También me preguntan que como juego con tan bajito pin Bueno 233ms no me parece bajito pin Pero Es cierto que se mueve bien O sea Fíjense que yo no me quejo del lag Parece que 235 Es algo medianamente bien No es que sea No es que sea muy bueno Fíjense que aquí está en amarillo Debería estar en verde Si el pin es bueno O sea No es que sea mal No es que esté mal ¿Y este main? What the fuck? ¿Y qué fue lo que le pasó? En fin No es que esté mal Pero tampoco está bien Está en medio ¿Dónde está? Ah Aquí estás Aquí Aquí estás Pero me vas a matar No, 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 no No quiero nada contigo Quieto No, 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 no Ahí está Te apliqué Te apliqué La gata Esa es la habilidad Que yo le llamo la gata O sea La gata Se trata de lo siguiente Tú Pokeas al enemigo Es decir Le tiras habilidades Bien Bien Ok ¿Qué es eso? No sé qué es eso En fin Consiste en pokear Es decir Tirar habilidades Y que tu enemigo Obviamente se tilté Te persiga Hacer como que te vas Te devuelves Tiras todas tus habilidades Y vuelves y corres Eso se trata de la gata Cuando diga la gata Ya saben qué es eso O sea Literalmente Hacer Creer al enemigo Que yo me estoy retirando Pero Mi plan no es retirarme Es Matarlo En el medio En el medio En el medio Vamos Vamos No way Así que Qué bien Qué bien Así es Qué bien Así es Un 2 contra 1 Qué bien Así es Qué bien Así es Qué bien Así es 2 contra 1 Vengan contra mí 2 contra 1 Si es bueno Verdad Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Que lo Que 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 Ay no No Espérate Espérate Por qué Hace tanto Daño Bien Aquí ya se puso Lo interesante Porque es Minutos 15 Significa Que los que De su equipo Tenían un Late game O sea Un juego Tardío Ya Son diferentes De mi parte Eran amor No sé La cosa Digo La bestia No sé De su lado Creo que La cosa Y Magneto Y Hawkeye Son personajes Que en Let game Tengo entendido Que hacen mucho Daño O sea Estamos en Desventaja Incluso Mantis También O sea El equipo Entero De ellos Literalmente Es Late game O sea Late game Significa Que Su equipo Bueno Tiene ventaja En el juego Tardío Y el mío En el juego Temprano O sea Que No vamos a Joder Si alargamos Más la pelea Porque Yo estoy Haciendo Madre mía Willy Quiero matarlo No me da ningún buff Además Verdad No No me da nada A oro Bueno Oro me da cualquiera Ahí está Ahí está Se congelan Me gusta eso Que si tiras dos habilidades Se congelan Voy a ir al top Porque ya De verdad Como que ya Ya debemos ganar Voy a ir por acá Con los Minions No mames Wey Déjame En Fast No Mierda Ahí ya Perdí toda mi ventaja Voy a curarme un poco Pero en teoría Es Increíble Fue increíble La verdad Fue increíble Nada GG Fue una muy buena partida No me puedo quejar La verdad Mi equipo jugó bien Y creo 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 Que fui el MVP Creo que fui Exacto Fui el MVP 11-3-5 Iceman Muy buen personaje Me gustó mucho Me gustó mucho 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 Como ya saben Siempre jugamos Una partida Nada más No Live No fight again O sea Porque las partidas Son muy largas Jugar otra Haría un video Casi de una hora Y tampoco es que Los que me siguen Son full fanáticos De este juego Yo me imagino Que alguno lo ve Porque es Diferente Es entretenido Pero Me pareció oportuno Subir un video De esto Porque ya lo que falta Por hablar Se vuelve y repito De la actualización Ya se habló Por cierto Vuelve y repito Los que puedan O quieran Que se le haga La review De los personajes Cuando salga La actualización Pues ya saben Ahí abajo En la descripción Del video Están mis redes sociales Van al facebook Principalmente O al instagram Como quieran A donde prefieran Van y me escriben Pen privado Y nos ponemos De acuerdo Para entonces Hacerle la review Al personaje Ya sea Traje de star lord Ya sea Traje de cosmicos rider Ya sea Alguno de los personajes Nuevos Nova Etc Pues si quiere Que se le haga la review Solamente escríbenme En las redes sociales Y yo Obviamente Te contestaré Inmediatamente Así que nada chicos Eso fue todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Si les gustó Dejen su like Comenten Suscríbanse Y activen la campana Para que le avise De cada vez Que suba un video Así que ya saben Me siguen En las redes sociales Que están por aquí abajo Y recuerden participar En el sorteo Si no has ganado nada Todavía en el canal Entonces Estás libre de participar Solo tienes que estar suscrito Como lo habrás visto En el inicio del video Suscribirte Y comentar el video Que señalo En el Bueno En el video al comienzo Así que Ya saben chicos Nos vemos pronto Y Muchas gracias por todo Chao chao